Somos el pueblo de Dios ¿Cuántos son pueblos de Dios? Somos un pueblo Alza su voz, alza su voz Llamados para anunciar Las virtudes de aquí Y nos la mojas Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigo de él De la ofrenda de palmas a Dios Aleluya, gracias a Dios Le damos Señor Levanten sus manos desde el cielo Levanten sus manos desde el cielo Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios Amados para anunciar Las virtudes de aquí Somos el amor azul Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigo de él Y llevaremos A cada pueblo y nación Trayándoles esperanzas Mi nueva salvación Y su amor azul Todos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor De su amor y nación De su amor y nación ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Levanten sus manos Y ser fieles Diga Gloria a Dios Aleluya, aleluya Gracias Señor Somos el pueblo de Dios 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 Dios, tu sangre nos recibió y su Espíritu Para darnos el bien y ser testigos de él Y llevaremos a cada pueblo y nación Hay amores, esperanzas y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Aleluya, gloria a mi Señor Se amores a mí Porque no le da ofrenda de palmas a Dios Le da ofrenda de palmas a nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!